¿Cómo estás mi amor? Mucho gusto. Un placer conocerte. El placer es mío. Y nada, desde que te estoy viendo estoy como con la curiosidad de saber cómo es tu proyecto, o sea, de qué va esto, qué estás haciendo. Bueno, el proyecto se llama Miss Bolivia, mi nombre es Paz, Paz Ferreira. Y bueno, es en este momento una especie de licuadora musical que fusiona distintos ritmos, como la cumbia, el rap, el reggae, el dancehall. Pero intentamos revalorizar y homenajear las raíces latinoamericanas, trayendo el sonido del club un poco más digital. Claro. Ese tipo de fusión en los estilos empezó a generar eclecticismo y fusión en un montón de otras cuestiones, como el público que te viene a ver, todos los lugares donde se escucha nuestra música. Y bueno, también abrió las puertas para que escuchen otra gente de distintos países. ¿Y vos? Bueno, por allí me conocen como Joabit, mi nombre es Joangel Tobar, soy de las costas de Venezuela, vivo, qué sé, a diez minutos caminando de la playa. Y nada, soy percusionista vocal, lo que hago es emular los sonidos de las baterías y las percusiones a través de mi voz. Todo viene de haber visto la película Loca KM de Policía, ¿te acuerdas? Sí. No sé si te recuerdas de esa película que salía un policía que hacía sonidos con su voz, yo tenía que como seis años. Y te plagiando. Y ahí empecé a hacer sonidos y, claro, eventualmente con los años comencé a estudiar música, en el Conservatorio de Música, y la misma necesidad de expresar la música, o sea, no podía andar con una guitarra para arriba o abajo, me hizo musicalizar estos sonidos que había venido haciendo de toda la vida. Y ahí fue cuando decidí convertir ese instrumento, o sea, la percusión vocal como mi instrumento principal. Haces tu música, producís tu música y haces las canciones para vos o los ritmos, pero también te llaman otros artistas, te invitan a hacer colaboración. Una de las cosas que ha sido muy interesante con esto es que por ser percusión entro también como músico. Entonces, claro, puedo colaborar con cualquier cantidad de artistas, y bueno, en Venezuela he estado trabajando con artistas como Desorden Público, C4 Trio, que es música tradicional venezolana, sabes, con todo. Lo último que hicimos fue un concierto de música de Joropo Tullero, que es un joropo oriental venezolano. Y yo desarrollé la técnica de las maracas tulleras. Con la voz. Con la voz. Entonces, claro, las maracas, la gente cuando vea el sonido de las maracas hace como... Entonces, yo necesitaba era hacer que el sonido sonara como una maraca, y esas que las maracas tienen como unas pepitas adentro. Entonces, el... O sea, eso fue lo que le dio como el issue a poder trabajar con el Joropo Tullero, y claro, hacer también los ritmos del Joropo Tullero. Y es interesante porque se puede ligar un género tan nuevo y capaz tan distante de la música autóctona de Venezuela, como lo puede ser un Joropo Tullero, con el beatbox, sabes, agarrar esas dos cosas que no tienen nada que ver y... Y ahora, ¿y nunca te pasó? Porque bueno, eso muchas veces pasa también a artistas que trabajan con DJ en vez de tener una banda grande, o trabajan en el estilo Sound System, ¿nunca te pasó que te digan, pero vos sos músico? Y tu instrumento, ¿dónde está? La música mayor. Exacto. Si, de principio, de principio me pasaba. De principio me pasaba porque era como... Viene yo a beat, ajá, ven. Cuando no conocen al artista y cuando yo llegaba era como... Ajá, ¿y tus cosas? Aquí está, está la voz y ya está. Tú andas con una banda, ¿no? Yo ando con banda, de hecho, bueno, somos doce en este momento, pero comencé también sola con unos beats, unos ritmos bajados de internet. Claro. Donde yo encontraba ritmos de circulación gratuita, ¿no? Siento que internet abrió mucho las puertas a la emergencia de nuevos artistas y democratizó los recursos. Yo no tenía banda y por ensayo y error empecé con estas pistas bajadas de internet y luego con el tiempo fui sumando a estas pistas. Tuve la posibilidad de trabajar con productores y armar mis cosas. Claro. Entonces, sí, tenemos... Hay una chorista, hay tres vientos, hay percusión, hay bailarina. Claro, es un bandón que tienes montado en la actualidad ya. Ahora, sí, pero también lo que tiene este formato digital es que si yo no puedo ir con doce personas hasta Japón, por ejemplo. Claro. Porque no hay recursos y puedo ir con cuatro personas, bueno, entonces lo hacemos. Exacto. Esa posibilidad nos la da trabajar con un formato de DJ. Exacto. Entonces, bueno, hay que adaptarse. Creo que en estos tiempos hay que adaptarse. En Argentina tengo entendido que hay plataformas locales, pero lo que sí me doy cuenta es que el consumo de la música, empiezo, me incluyo, ¿no? Claro. Porque es vía digital y plataformas digitales, sobre todo en YouTube, en Spotify, en iTunes. Entonces, por un lado está bueno porque siento que fue cambiando esto de adaptarse, ¿no? Sí. Fue cambiando también la modalidad de escucha y de consumo, por un lado del público y por otro lado también a los artistas los pone un poco en igualdad de condiciones. Claro. Porque la música se defiende sola, no hace falta tener una mega compañía para que tu música llegue hasta Oriente, sino que si tu música está buena y les gusta en Oriente ponen un play. Automáticamente ya lo tienen, claro. No sé, ¿vos qué pensás del tema de los discos, el CD físico? Yo soy una persona amante de tener mis discos, ¿sabes? A mí me encanta tener los discos de los artistas que me gustan. Y cuando conozco a un artista nuevo, en tu caso, me gusta tener algo físico del artista siempre, es como cualquier cosita, ¿sabes? En Venezuela está pasando algo muy interesante, que es que nunca se ha perdido esa necesidad de sacar discos, ¿sabes? Sí. El físico, el físico, eso está… yo creo que todos los artistas que estamos trabajando en la actualidad, en Venezuela estamos como con ese proceso de no dejar perder el formato disco. No sé cómo se funciona en Argentina. Yo creo que siempre estamos con la necesidad del disco físico, es como, me lo imagino como mujer, ¿no? Que vas a parir algo. Claro, claro. Vas a parir tu disco y decís, bueno, ¿y dónde estás? Exacto. Necesitas el objeto, total. También, ¿qué pasa? Siento que hay otro contacto directo con el arte, ¿no? El arte del disco. Sí, total. Me gustaría también poner… Yo ahora estoy por sacar un disco que va a salir en dos meses y adentro incluí un póster desplegable que del otro lado tiene todas las líricas, todas las letras. Entonces, son cosas que… Claro. Es el contacto directo. Ahora sí te digo que lo que es las ventas de los discos, por ejemplo, en los conciertos, bueno, funciona y los fans y los seguidores y los amigos compran discos porque también quieren tener ese contacto y también es un gesto de apoyo hacia el artista. Pero lo cierto es que ellos lo escuchan en el auto y luego también es como un objeto esto, ¿no? Sí, sí. De conexión, de afecto. Después toda la escucha en general es vía plataformas digitales. Sí, siempre evoluciona la plataforma. Claro, de repente agarras tu reproductor MP3 y tienes toda tu música ahí y además que es mucho más cómodo. Está pasando algo con la música que los artistas sacamos nuestros discos pero el consumidor se queda con las dos, tres canciones que les gustan y bueno, las pasan a su… A su iPod. A su iPod, iPad, lo que sea y escuchan la música a través de eso y por supuesto. Yo creo que no deberíamos dejar perder el formato disco que es el formato con el que nosotros básicamente nacimos y el que tenemos actualmente y bueno, seguirlo manteniendo y hasta que podamos, ¿no? Sí. Me parece importante. A ver, te iba a preguntar sobre cómo ves tú la identidad musical en Argentina con respecto al resto de Latinoamérica. Yo creo que antes, me remonto a mi adolescencia, ¿no? Por ejemplo, tengo 40 años, me voy 20 y pico de años atrás, ¿no? Y recuerdo como una división en lo que era la relación de la gente con la identidad musical. Había como una ola de música importada, ¿no? Inglesa, norteamericana. Y bueno, la escucha se priorizó para ese lado, se fue la escucha más masiva para ese lado y hay un sector también que quedó más pegado a la escucha del folclore argentino. Claro. Luego, bueno, unos años después vino la cumbia, el hund de la cumbia y en sus distintos formatos, ya la cumbia más delitoral o más rústica y la cumbia villera, que tuvo una fuerte inclusión de contenidos urbanos y de narrativas y crónicas sociales muy importantes, contenidos pesados. Y ahí, bueno, también apareció este elemento de identidad. Claro. Y la gente empezó, bueno, mucha gente se resistió, ¿no? Bueno, la cumbia es apologética, es fea, es cabeza, grasa. Sí, exacto. Entonces, lo que pasó luego es que volvió a haber con el tiempo una reapropiación de la raíz y también los músicos que hacen fusión tuvieron mucho que ver en eso, en aumentar la tolerancia del público hacia lo que es las raíces y a decir, sí, yo soy de acá. Y acá escuchamos cumbia también y lo mezclan con dubstep, exacto, ¿no? Pero siento que en este momento cada vez aumenta más el caudal de recepción de lo que es la identidad. No sé, ¿cómo es en Venezuela? Bueno, en Venezuela está pasando algo muy interesante ahorita porque se está rescatando increíblemente la música autóctona de Venezuela. O sea, es como todos los músicos, parece que nos pusimos de acuerdo en vamos a rescatar la música de Venezuela, vamos a hacer composiciones nuevas sobre la música que tiene tantos años existiendo en Venezuela y desarrollándose en Venezuela, en los pueblos y tal. Vamos a traerlas a la ciudad, a Caracas, sobre todo, que es como el epicentro de todo. Y bueno, está pasando por lo menos, hay un movimiento que se llama Movil Acústico Urbana, que ellos, básicamente como la élite de los músicos, guitarristas, bajistas, percusionistas venezolanos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron a todos los artistas contemporáneos de Venezuela y ligaron Caramelos de Cenuro. No sé si has escuchado esa agrupación. Bueno, es una agrupación de rock venezolana y agarraron el rock de Caramelos de Cenuro, pero lo tocan con instrumentos típicos venezolanos. Y te da otro sonido, te convierte las canciones en otra cosa, con arreglos de música venezolana y eso está increíble. Eso en la actualidad se llama Rock and Mau y eso está increíble porque es una plataforma buenísima para que incluso personas que no están familiarizadas con un género musical se encuentren con esto. Porque vas a un concierto de Rock and Mau y están los chamos, se llegan los chamos y puedes ver a un rapero como Apache, puedes ver a Caramelos de Cenuro, puedes ver a un beatboxer como puede ser mi figura dentro del concierto y dentro de una misma plataforma, en un mismo lugar, tienes toda esta renovación musical y es eso, ¿no? Es esta fusión de la música autóctona venezolana, de la música que todas habíamos hecho ya con estos géneros contemporáneos que se vienen desarrollando. Se me ocurrió una reflexión, ¿no? Con esta conversación y pensaba mientras hablábamos que esto de la fusión de estilos también y de sonidos son cosas que también suceden cuando hay encuentros con colegas de otros países, de la región también, donde se trabaja en forma colaborativa. Siento que hace este diálogo permanente, ya sea en lo artístico o en lo comercial o en las políticas culturales, el diálogo hace que se retroalimenten y se generen nuevas situaciones, nuevos contenidos, nuevas músicas, nuevos estilos y hace que el arte no perezca y que la cultura siga en constante movimiento. ¿Soy muy narco? No, no, para nada, ¿sabes? Te digo, yo creo mucho en la capacidad que tiene el arte y la música para transformar lo que sea y soy un fiel creyente de que vamos a rescatar el mundo a punta de arte y a punta de hacer música. Yo estoy entregado a esa tesis y a donde sea que vaya, digo, brother, estás haciendo música, estás haciendo esto, no importa, pero este poquito vale muchísimo, hazlo bien. La música de verdad se ha convertido en, o sea, y el arte en general se ha convertido en esa salida del estrés que se vive todos los días en la calle y nada, eso hay que valorarlo muchísimo y bueno, nosotros en Venezuela lo estamos viviendo porque estamos allí y es la situación que ahora estamos viviendo, pero, ¿sabes? Eso es allí y en cualquier parte del mundo bajo cualquier circunstancia. Entonces, nada, ha sido un placer conocerte, mujer. Un placer, es mi hija. ¡Muah! ¡Muah!